Venezuela se enfrentó hoy a la llamada madre de todas las marchas. Hoy hubo violencia, enfrentamientos y muertes. Nicolás Maduro, en tanto, prometió elecciones para demostrar su fuerza. Caracas y otras ciudades fueron un hervidero, muestra de la profunda crisis en ese país. En tanto, el mundo mira la delicada situación. A punta de bombas lacrimógenas, antimotines bloquearon hoy una gigantesca marcha contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, donde estallaron focos de violencia que causaron la muerte de un joven y una mujer. Con esta muerte ya van seis en tres semanas de protestas. La oposición exige elecciones libres para sacar a Maduro del poder, a quien acusan de hundir al país. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que les tiraban piedras y coctel Molotov estallaron en una estratégica autopista y en varios sectores del oeste de Caracas. Hay que salir de la dictadura, gritaban algunos. No tengo miedo. Otros. Varios manifestantes huyeron lanzándose al río Guaire, en medio de las aguas negras. Se estima que tras la madre de todas las marchas, hay más de 200 personas bajo arresto. ¡Pasar! 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 La inquietud internacional continúa. Maduro activó un operativo militar y policial para derrotar lo que ha llamado un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos. Policías y militares lanzaban gases lacrimógenos contra opositores que se manifestaban para impedir que avanzaran hacia el centro de la capital, en una marcha contra el gobierno. Uno de los dirigentes de la oposición, Enrique Capriles, resultó afectado junto a los manifestantes. Hoy, ambos bandos, oposición y gobierno, midieron fuerzas. Los disturbios estallaron en sectores de la autopista Francisco Fajardo, en El Paraíso, Quinta Crespo, San Bernardino y San Martín, en el oeste de la ciudad. Constaron periodistas. Un grupo de jóvenes rompía aceras en una calle de esa zona para armarse de los trozos de cemento, mientras otros quemaban basura. En varias viviendas sonaban cacerolas. La marcha se produce en medio de una elevada tensión cuando Maduro compareció anoche en televisión para denunciar el complot militar contra el gobierno. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado, ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Maduro aseguró que se han desmantelado varios grupos y que incluso fue arrestado un mando retirado identificado como uno de los cabecillas. Y se habló de un golpe de Estado alentado por Estados Unidos. Pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha, corrupta intervencionista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación del Plan Zamora, un plan estratégico que activa la defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno. En horas de la tarde, el presidente Maduro aseguró que desea ir pronto a elecciones para ganar definitivamente lo que llamó una batalla contra su gobierno. ¡Gracias!